FILEMS FILEMS Nada más que FILEMS Conexión del corazón A otro corazón FILEMS Simplemente FILEMS Del hombre y la mujer Y un poderoso amor Diles Hoy siento en mi corazón Difícil de expresarlo bien Son cosas del amor FILEMS 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 Lo canto para vos FILEMS 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 Te amaré Pendiente yo de ti estaré Nunca me alejaré FILEMS 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 Gracias por ver el video.